Una vivienda que funcionaba como polvorería en el barrio La Granja, en el sur de Montería, se incendió, informaron las autoridades. Lo primero que se sintió en el sector de la Diagonal 13 del populoso sector de la ciudad fue una explosión y de inmediato la humareda, comentaron los testigos. La explosión se presentó al interior de la residencia donde presuntamente se manipulaba pólvora, provocando una serie de emergencias en el sector. Funcionarios de la Oficina de Gestión de Riesgo de Desastres en Montería confirmaron que dos personas resultaron heridas. De acuerdo a la información entregada por las autoridades en el lugar, los lesionados presentan quemaduras y fueron remitidas a un centro asistencial. Asimismo, los bomberos, la Policía Metropolitana y personal de gestión de riesgo de desastres continúen en el lugar, los primeros para sofocar la emergencia y los segundos para establecer los daños y ofrecer asistencia a los afectados. Las primeras indagaciones advierten que en la casa se guardaba y manipulaba pólvora para juegos pirotécnicos y al parecer un descuido hizo estallar la mercancía, produciéndose la emergencia.